hola bienvenidos a mi canal mis dulcecitos caseros en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer unos riquísimos suspiros que los vamos a colorear los ingredientes son los siguientes vamos a utilizar medio kilo de azúcar blanca, 250 gramos de claras de huevo, media cucharadita de cremor tártaro y voy a utilizar de estas bandejas de metal y después a cada una papel de manteca y luego le vamos a poner un poquito de masa en suspiro a los cuatro lados para que no se vaya a mover nada más y también vamos a utilizar mangas pasteleras y boquilla estrellada estas son las boquillas estrelladas que voy a usar, estrellada y ondulada así es miren, y las he colocado en cuatro mangas pasteleras pues vamos a pintar de diferentes colores estos son los colorantes en gel que vamos a utilizar, amarillo, patito, turquesa, rojo intenso y fucsia entonces vamos a la preparación en un bol de batidora voy a colocar las claras de huevo 250 250 gramos de claras de huevo luego vamos a batir se batea a velocidad alta hasta llegar al punto de espuma cuando se llega al punto de espuma se apaga la batidora y se le coloca el semor tártaro y luego se sigue batiendo un poco más ahora se le va a colocar el azúcar de a poco le voy a bajar de la velocidad y voy a empezar el azúcar de a poco así así luego que se le termine de colocar el azúcar se tiene que dejar batirnos 10 minutos hasta llegar al punto pico. Un consejo que les doy es parar un ratito la batidora y recoger todos estos costaditos de aquí, de merengue, del suspiro, porque a veces queda el azúcar ahí y ese azúcar no se bate, entonces al no batirse no va a quedar bien el suspiro, no va a quedar consistente. Entonces un ratito nada más, paramos la batidora, recogemos todo y seguimos con el batido de 10 minutos. Otro ingrediente que no lo coloque es esencia de almendras, voy a colocar un poquito nada más para que tenga un sabor rico, ustedes le pueden colocar la esencia que deseen, de vainilla pero sin color, de almendras, leche condensada, de toffee, de tutti frutti, de lo que sea, lo que te desguste. Bueno, ya pasaron 10 minutos, puede ser de 8 a 10 minutos, entonces voy a sacar mi batidor de aquí, y luego voy a colocar todo esto, miren, ese es el punto pico, ese es el punto pico, ahí, ¿lo ven? Queda firme, queda firme tanto aquí en el batidor como acá abajo, miren, miren como queda, firme. Entonces ahora voy a sacarlo, voy a colocarlo en 4 tazoncitos, y voy a mezclar para ponerle color. Listo, ahora que ya los coloque en estos bolsitos, son unos chacuanes, he puesto 4 partes y vamos a empezar a colorear. A la cara le voy a poner un poquito de rojo, un poquito nada más, siempre tiene que ser colorante en gel, no puede ser colorante líquido. Al de acá le voy a poner amarillo, amarillo, un poquito de amarillo nada más, rojo, amarillo, al de acá le vamos a poner turquesa, si necesitamos más color le colocamos más color luego, y fucsia y ahora vamos a empezar a mezclar primero con el de acá, turquesa, miren, miren que bonito que va quedando el color, miren, es un celeste turquesa. Siempre les recomiendo colocarle un poquito más, pues cuando se hornea tiende a decolorar un poco, ¿no? Entonces luego le vamos a colocar un poquitito más, miren, vamos a echarle un poquito más porque está clarito, turquesa, vamos a mirar bien, no nos vayamos a equivocar, le coloquemos otro color, turquesa, y mezclamos de nuevo. Esa es la manera de mezclar, envolvente. Pues lo que hemos hecho es ganar aire cuando hemos batido. Aparte de deshacer el azúcar, que tiene que estar bien disuelta con las claras de huevo, pues se gana aire. Si ustedes saben que el suspiro no pesa. Ese es el amarillo. Vamos dándole vueltas, así, movimientos envolventes. Por ratos mis manos me, me cansan, me duelen las manos mucho. Entonces como miren, este amarillo está muy pálido todavía, le vamos a colocar más amarillo. Siempre fijándonos bien el color porque le vamos a, vayamos a colocar un color que no es. Y terminamos haciendo otro color. Amarillo. Para que salga un amarillo más bonito y más intenso. Movimientos envolventes para no perder el aire que hemos ganado batiendo, porque lo hemos batido regular tiempo, ¿no? Siempre recogiendo desde el fondo, porque el fondo queda a veces blanco. Para que se teñiga bien. Este es el amarillo, miren, qué bonito que quedó. Y entonces ahora vamos a hacer el rojo, que tal vez va a quedar un rosadito. El rojo. Si quieres hacerlo bien, bien rojo, le coloco más rojo. Es un rosado, entonces le voy a colocar más rojito, rojo. Colorante, colorante siempre gel. Nunca puede ser colorante líquido, porque si no, ustedes van a aguar la mezcla. Y les va a quedar muy, pero muy mal el suspiro. No se va a hacer bien. No se va a coser bien, ¿no? Miren, ahora sí está bonito el rosadito. Si ustedes quisieran un suspiro rojo, le ponen bastante rojo en gel. Listo, ya está. Qué bonito, miren, aquí quedó. Rosa bonito. Rosa princesa. Ahora vamos a colorear el fucsia. Miren, ese fucsia qué bonito. Aquí también le vamos a colocar un poquito más, para que no nos vaya a salir muy clarito. Vamos a colocarle más fucsia. Fucsia, fucsia, casi fucsia. Sin equivocarnos. Luego vamos a poner todo en una manga pastelera cada color. Miren qué bonito que quedó. Precioso. Siempre desde el fondo, porque a las veces queda blanco. Y entonces el color no le va a quedar uniforme. Ya está. Precioso, miren. Ahora vamos a colocar todo en mangas pasteleras. Bueno, he puesto mis mangas pasteleras aquí en unos vasitos. Pues no tengo soportes de manga pastelera. Vamos a colocar ya pocos cada mezcla. Así. Siempre ajustando, apretando hacia abajo, para que el suspiro no quede con aire. Así. Todas vamos a hacer igual. Ahora la rosada. Ahora estoy colocando el amarillo. Bueno, vamos a hacer igual. Gracias. Bueno, aquí están mis cuatro mezclas, ahora vamos a formar los suspiros aquí en las bandejas, que ya le he puesto abajo un poquito de crema de suspiro, para que el papel no se mueva, simplemente es para eso, para que no se mueva en el horneado. Nos vamos a empezar a armar, lo que voy a hacer es así, miren, solamente voy a aplastar así y así, y siempre dejándole un límite porque crece. Siempre tratando de aplastar un poco para abajo, para que esté firme el suspiro, y a la hora de terminar se levanta fuerte para que quede el piquito, así, rápido mejor dicho, ¿no? El horno ya está precalentando, se precalienta, y se hornea en un horno de 90 grados centígrados, lo más bajo que dé su horno, ahí debe ser. Voy a hacer también un poquito de suspiros tipo rosetas, así, miren, ahí, siempre aplastando. Si ustedes quieren colocar las chispitas de color dorado o algo de colores, le pueden colocar en este momento antes de ir a hornear. O perlitas, quedan muy bonitas también. Y de aquí ya no me salen rosetas, entonces voy a hacer solamente los suspiros normales. Que estoy haciendo al comienzo, nada más. Ya está. A esto de aquí le voy a colocar un poquitito de esta, este es un azúcar dorada, un poquito nada más, para que queden esos suspiros bonitos. Bueno, estas dos bandejas ya las voy a colocar, porque no me ya sonó, y vamos a continuar con las otras que van a reposar. Vamos a continuar con estas en amarillo. Voy a hacer un poquito de rosetas también. Bien. Siempre apretando, apretando hacia abajo para que no quede aire. Bueno, ahora con rosado. El rosado es precioso, la verdad. Es un rosado, es un rosado princesa. El celeste. Un poco de celeste y un poco de rosetas rosadas. Estoy verificando que esté bien pegado el papel. Lo que voy a colocar un poco de roseta. Es un poco de rosetas también. Y ya. Y ya está. Un poco de rosetas. Y ya está. Un poco de rosetas. Un poco de rosetas. Vamos a hacer rosetas rosadas también. Esta de aquí, quiero hacer unas paletitas de color rosado y de color celeste, vamos a ver como nos quedan así más o menos ahí, se usa un palito así de estos, así de madera, y se pone más o menos así en medio. Lo primero que hago es centrar aquí y luego le voy a dar la vuelta así, hago así. Voy a centrar y comienzo dándole la vuelta. Siempre ajustando. Este lo voy a hacer más pequeñito. Y en los lados vamos a hacer más suspiros para terminar con la mezcla. Gracias. 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 Nunca salen del mismo tamaño, pero siempre se intenta hacerlo del mismo tamaño. Aquí por ejemplo donde hay espacio se hace, ya está, terminamos, a las paletitas les voy a rociar un poquito de dorado, azúcar dorada, para darle un toque diferente, a las amarillas les voy a poner un poquito de azúcar de colores. Para darle un poquito más de vida, quedan muy bonitos la verdad. Y ya las cerecitas de aquí les voy a colocar estas bolitas de colores también, miren. Sal de azúcar, son diferentes a las otras, las otras eran lágrimas, esas de acá son bolitas. En Perú se usa esto para turrón, para colocar el turrón. Para que se vea diferente. Bueno, el hornear es lento a 90 grados centígrados o a 100 grados centígrados dependiendo de su horno. Y cuando terminemos les voy a mostrar cómo quedó. Bueno, ya salieron del horno. Después de una hora de estar horneándose. Los he sacado, los he dejado enfriar, no se pueden levantar hasta que estén completamente fríos. Suspiros. Miren qué bonitos que quedaron. Esos que hicimos acá como paleta también quedaron preciosos. Muy bonitos, la verdad, miren. Colores súper, súper bonitos, súper encendidos. Parecen fosforescentes. Turquesa, celeste princesa, amarillo y rosa. Muy bonitos. Bueno, ya salieron los suspiros. Miren, han salido un montón de suspiros. Lindísimos, la verdad. Siempre te tienes que esperar bastante para que se enfríen. Por ejemplo, esta bandeja de aquí es una de las primeras que saqué. Voy a levantar uno. Miren. Por abajo bien. Por arriba bien. Ya está seco. Completamente seco. Bueno, espero les haya gustado la receta de mis suspiros. Riquísimos suspiros, la verdad. Y la puedan hacer. No es difícil hacerla. Solamente hay que tener paciencia y esperar el tiempo necesario para que salgan del ovo. Y luego, también esperar que enfríen bien para sacarlos del pavimento. Muchísimas gracias siempre por la preferencia a mis dulcecitos caseros. Así que, poquito a poco, voy a ir poniendo videos. Muy agradecida siempre. No. No. No.